Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hay veces que algunas disciplinas deportivas son muy complejas o con muchas prácticas deportivas diferentes o muchos estilos diferentes y una de ellas es el atletismo. Por eso hay veces que es muy difícil generalizar qué tipo de alimentación sería adecuado, sino que habría que independizar. Pero voy a daros unas reglas generales, unas recomendaciones generales para la práctica del atletismo. Por regla general, los deportistas que realizan prácticas deportivas asociadas al atletismo sabemos que hay muchas disciplinas diferentes. En algunas hace falta más velocidad, en otras son disciplinas de larga distancia o que necesitan más resistencia y en otros casos algunas disciplinas asociadas al atletismo requieren más fuerza, como puede ser por ejemplo el lanzamiento jabalina, el lanzamiento de martillo. En estas tres clasificaciones podríamos dividir la práctica deportiva del atletismo. En primer lugar, aquellas disciplinas que requieren una explosión, por ejemplo en distancias muy cortas de carrera, son disciplinas que requieren un aporte de hidratos de carbono importante, porque necesitamos unos depósitos de glucógeno que estén bien completos para obtener esa energía para la salida de la carrera muy rápida y hacer una intensidad muy rápida durante muy corto espacio de tiempo. Las prácticas o las disciplinas deportivas del atletismo, que son de media distancia o de larga distancia, además de esa recarga de hidratos de carbono, necesitamos que se aporten durante más largo tiempo, con lo cual la dieta, esos hidratos de carbono deberán ser de absorción más lenta para que duren más tiempo. Y en las disciplinas de larga distancia se deberá pautar a lo largo de la práctica deportiva, pues también esa recuperación de los hidratos de carbono. Es muy importante, sobre todo, que haya unos buenos habituallamientos a lo largo de la práctica deportiva de larga distancia, como puede ser, por ejemplo, en la maratón. Bueno, pues esa diferencia entre la corta distancia y la larga distancia nos la va a marcar sobre todo lo que ingerimos durante la práctica deportiva, ya que la dieta anterior va a ser prácticamente similar en un caso y en el otro. En el caso de aquellas disciplinas deportivas que requieren un aumento de la masa muscular, además tendremos que aumentar el aporte de proteínas y el aporte de energía que nos permitan mantener un desarrollo muscular importante. Si os fijáis en los cuerpos de los diferentes atletas que hacen estos tres tipos de disciplinas deportivas del atletismo, son totalmente diferentes. Los atletas de corta distancia y de media distancia o larga, en ciertos casos sí son más parecidos, porque son atletas muy fibrosos, con un porcentaje de grasa muy, muy bajo, para que puedan correr más fácilmente, desplazarse más fácilmente. Imaginaros que nosotros corremos con una mochila cargada a los hombros. Es algo que nos va a dificultar también poder correr más rápidamente o durante más largo tiempo, porque al final esa carrera explosiva, como lo he llamado al principio del vídeo, o esa carrera de larga distancia, lo que necesitamos es tener suficiente resistencia para aguantar, aunque sea poquito tiempo o largo tiempo. Con lo cual, cuanto más peso desplazamos, más dificultad tenemos para aguantar ese tiempo de deporte. Y me estoy centrando igual un poquito en la competición, más que en los entrenamientos, porque todo el entrenamiento y la alimentación de estos deportistas está orientado a tener un máximo rendimiento en el momento de la competición. Son dietas, por lo general, bajas en grasas, por lo que os he dicho, porque tenemos que mantener un nivel de porcentaje de grasa en el cuerpo del deportista muy bajito, para que todo aquello que tenemos en nuestro cuerpo nos favorezca ese rendimiento deportivo. En el otro caso que os he hablado, en el de los deportistas que necesitan mayor masa muscular, también necesitan un mayor aporte de grasas y probablemente reducir un poquito los hidratos de carbono. Aunque son disciplinas deportivas que combinan tanto la fuerza como la resistencia, con lo cual en las tres disciplinas, en los tres tipos de disciplinas, deberíamos asociarlos siempre a un estilo de alimentación saludable, en el que el aporte de alimentos de origen vegetal sea abundante. No es imprescindible, a pesar de que actualmente se están poniendo de moda las dietas veganas o vegetarianas, para la práctica del atletismo, no es imprescindible eliminar los alimentos de origen animal, pero sí aumentar aquellos alimentos de origen vegetal que nos van a proporcionar menos grasa en la dieta y la grasa que nos proporcionan va a ser mucho más saludable y además nos proporcionan mucha más cantidad de sustancias nutritivas, como vitaminas, minerales y no nutritivas, como los antioxidantes que van a favorecer la recuperación después de las competiciones. Y algo importantísimo a tener en cuenta en el caso del atletismo es la hidratación. Tener en cuenta que las competiciones de atletismo generalmente se realizan en verano o en épocas de calor. Se realizan al aire libre y es posible que existan muchos lugares en los que la humedad relativa y la temperatura durante las competiciones de atletismo sea muy elevada, con lo cual se producen grandes pérdidas de líquido durante la competición que se deben recuperar. Esas pérdidas de líquido también suponen una pérdida importante de electrolitos, con lo cual el agua no es suficiente para esa recuperación después de la competición. Deberíamos tener en cuenta la cantidad de líquido que se pierde durante cada competición. Esto a nivel profesional se suele realizar de manera habitual, es decir, se lleva un pesaje del peso antes de la prueba y después de la prueba. Y de esa manera podemos saber qué cantidad de líquido acompañado de micronutrientes de oligoelementos, que son los minerales perdidos a través del sudor, podemos saber qué cantidad de líquido es necesaria aportar a nuestro organismo para recuperar esa hidratación que hemos perdido. La deshidratación es probablemente uno de los mayores problemas que pueden ocurrir en las competiciones, en las pruebas deportivas de atletismo, en cualquiera de sus disciplinas, porque como os he dicho, se llevan a cabo en verano, en países muchas veces con humedades relativas muy altas que nos provocan una sudoración muy elevada. En el caso del atletismo, además, se deben ajustar los requerimientos energéticos y los requerimientos de los principales macronutrientes a la etapa de entrenamiento en la que nos encontremos, por ejemplo, una pretemporada o si estamos, por ejemplo, en una etapa un poco de reposo, después de una competición, para adaptar de esa manera los requerimientos. No se debe llevar durante todo el año el mismo tipo de dieta, sino que es una dieta variable. Insisto en la importancia de aumentar o de tener un buen aporte de alimentos de origen vegetal, en este caso, acompañados también, por supuesto, de alimentos que nos proporcionen proteínas de alto valor biológico. Pero es muy importante, sobre todo cuando queremos tener esa resistencia, ese aguante en el tiempo de los entrenamientos, pues son entrenamientos, además, muy exigentes, bueno, pues a través de todas aquellas sustancias que nos favorezcan también la recuperación. En aquellas pruebas clasificatorias también que ocurren dentro del mismo día, es también muy importante pautar esos periodos interprueba o intercompetición de recuperación en los que hay que asociar el descanso también a un buen aporte de aquellos nutrientes que se hayan podido perder de manera más rápida durante esas pruebas. Y es algo también que ocurre de manera habitual en las diferentes disciplinas deportivas asociadas al atletismo. Así que es algo a tener en cuenta también en la planificación de la alimentación y de la hidratación. No olvidaros de la importancia de la hidratación en la práctica del atletismo. Bueno, el atletismo como tal es una de las disciplinas deportivas que más variedad puede tener. Así que es importante que sepamos planificar individualmente, a pesar de que en este momento haya generalizado un poco con la palabra atletismo en todas las diferentes disciplinas deportivas. Así que si queréis que os hable de alguna de ellas en concreto y de sus requerimientos más específicos, me lo podéis dejar también reflejado en la cajita de los comentarios. Y así voy preparando nuevos vídeos que sean de vuestro agrado. Por supuesto, para eso espero también que os suscribáis al canal y no dejéis de pinchar la campanita de YouTube para que os recuerde las horas de publicación de los vídeos. Por supuesto, espero que le deis al like y también seguir viéndoos en los siguientes vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!